Hola, ¿cómo están? Comunidad de W5, Pablo por aquí los saluda. La noticia más importante a nivel político en Peñarol hoy es que Juan Pedro Damiani no será candidato a la presidencia del club en estas próximas elecciones. La decisión la hizo pública a través de una carta enviada de los medios de comunicación. No vamos a mandar leyendo toda la carta, vamos a entendernos, pero básicamente allí se repasa los cargos que ha ocupado en el club, desde que participa de manera activa desde 1985, por supuesto recordó a su padre y resaltó los logros obtenidos en el periodo donde fue presidente de Peñarol y bueno, argumentando que no quiere seguir o que no quiere alimentar más la división en el club, ha tomado la decisión de no participar en estas elecciones, también luego conversarlo con su familia y amigos más cercanos. Así que esa es una de las noticias más importantes. Me gustaría, o nos gustaría, tanto a mí como a Diego y a Martín, leer allí en la zona de comentarios de su parte qué es lo que les parece esta decisión y qué es lo que creen que va a pasar con todos aquellos que seguían a Damiani, a los integrantes del damianismo. ¿Qué decisiones van a tomar? ¿Se van a unir con algún otro candidato? ¿Impulsarán un candidato propio desde el damianismo? ¿O lentamente comenzarán a dar un paso al costado? ¿O aún más? ¿Creen que esto va a alimentar o va a favorecer para que haya menos divisiones en el club? Nos gustaría leerlos allí en la zona de comentarios y recordarles que ya les agradecemos que se suscriban a este canal, que le den un me gusta a los contenidos que tenemos para subir, que muy pronto seguiremos hablando un poquito más de estas elecciones con candidatos que van a empezar a aparecer aquí en este canal y que nos gustaría que nos acompañaran en cada una de esas emisiones. Un abrazo grande y nos vemos en próximos videos. Chau, chau.